Javier Pargas La traición que me ocasionó tu maldito engaño Te di mi cariño, amor y respeto Y no te bastó, te fuiste con él Aquel día de invierno te vi con tu amante Fui enamorada, más bien descarada Te acostaste con él, no lo niegues Mujer pan ratico, para mí no vales nada Como endemoniado arranqué para el rancho Cargué la pistola y juré que los mataba Y Madrid llorando me suplicaba No te ensucien las manos por esta desgraciada ¿A qué te olvido y me saco esta traga? A punta de guaro, yo mato el dolor ¿A qué te olvido y me saco esta traga? A punta de guaro, yo mato el dolor Dame cantinero, otro cargo más Que la pena es honda y voy a olvidar Soy un caballero, le voy a pagar La próxima tanda corre por mi cuenta Todos a brindar Andrés Ceroni, nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Aquel día de invierno te vi con tu amante Muy enamorada, más bien descarada Te acostaste con él, no lo niegues Mujer pan ratico, para mí no vales nada Como endemoniado arranque pan el rancho Cargué la pistola y juré que los mataba Y Madrid llorando me suplicaba No te ensucien las manos por esta desgraciada ¿A qué te olvido y me saco esta traga? A punta de guaro, yo mato el dolor ¿A qué te olvido y me saco esta traga? A punta de guaro, yo mato el dolor Dame cantinero, una copa más Que la pena es honda y voy a olvidar Soy un caballero, le voy a pagar La próxima tanda corre por mi cuenta Todos a brindar Dame cantinero, otro cargo más Que la pena es honda y voy a olvidar Soy un caballero, le voy a pagar La próxima tanda corre por mi cuenta Brinde a ver Javier con el mano de Tancur Todos a brindar